A los soles de la marcha, viejos camaradas, inicia su presentación el escalón Fuerza Aérea de Chile. La marcha, viejos camaradas, inicia su presentación el escalón Fuerza Aérea de Chile está compuesto por unidades terrestres de formación de las siguientes guarniciones aéreas. Guarnición Aérea de Santiago, Guarnición Aérea Los Cerrillos, Guarnición Aérea El Bosque, Guarnición Aérea Pudahuel, Guarnición Aérea Colina, Guarnición Aérea Las Condes. Guarnición Aérea Guarnición Aérea Las Condes. Guarnición Aérea Los Cerrillos, Guarnición Aérea Las Condes. Guarnición Aérea Los Cerrillos, Guarnición Aérea Las Condes. Guarnición Aérea Los Cerrillos, Guarnición Aérea Los Cerrillos, Guarnición Aérea Los Cerrillos, Guarnición Aérea Las Condes. La Fuerza Aérea de Chile Al mando de su director, coronel de aviación, don Luis Berríos Carrasola La Escuela de Especialidades es el instituto formador de los suboficiales especialistas que la institución requiere. Su aporte técnico es vital en el mantenimiento y desarrollo de los sofisticados sistemas de la aeronáutica actual. La capacitación del personal especializado de apoyo es la consolidación de los elementos básicos que permiten el vuelo eficiente, avión, piloto y mantenimiento. La Escuela de Especialidades tiene como meta lograr que cada año los jóvenes alumnos se formen y desarrollen en hábitos de vida, integridad moral, cultura, disciplina, rectitud de pensamiento y una actitud a la construcción de bienes de la Fuerza Aérea de Chile. La Fuerza Aérea de Chile 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 Rinde honores ante la autoridad en el subescalón Regimiento de Arquillería Antiaérea en el que desfila al mando de su comandante, el coronel de aviación, don Leonardo Prado Álvarez. Desfila la compañía de soldados concriptos del escalafón femenino institucional, las que representan a la mujer chilena integrada al quehacer del arma aérea. Brinden honores frente a las autoridades, cuatro batallones del Regimiento de Artillería Antiaérea de Cogena. Brinden honores frente a las tribunas presidenciales y honores, un batallón de misiles. ¡Gracias! Brinden honores, un batallón de soldados concriptos del grupo de defensa de base del Regimiento de Artillería Antiaérea de Cogena. ¡Gracias! ¡Aplausos! Desviva ante la tribuna presidencial un batallón compuesto por fuerzas de artillería antiaérea. ¡Aplausos! 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 Cierra la presentación del subescalón Regimiento de Artillería Antiaérea, un batallón de fuerzas especiales, conformado por comandos y paracaidistas de aviación. ¡Aplausos! 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 El futuro de nuestra patria! ¡Aplausos! El futuro de nuestra patria! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. Gracias. Gracias.